E ¿A poco sí? Sí, a ver, dilo E E Muy bien, a ver, ahora O O O Muy bien, a ver, esta es la I ¿A poco sí? Sí, a ver, tú I I Muy bien, y esta grandota es la A A ¿A poco sí? A de a poco sí, sí A ¿Y cuándo fue eso? Ayer A de ayer, muy bien Anoche Anoche también va con A ¿Y quiénes fueron? Algunos Algunos, con A, muy bien ¿Y fueron todos? No, ¿verdad? Yo no sé cómo le haces para contar A todos se acostumbra uno A todos se acostumbra uno Muy bien, con la A también Pues sí, ya que Pues sí Ya que Muy bien, a ver, otra vez Repite Esta es la I